Bueno, ahí estuvieron las internacionales con Samir Castillo, gracias a Samir Castillo por esa importante presentación. La caravana aparentemente va para aquel lado, va para Estados Unidos, pero del otro lado vemos un sinnúmero de militares, caramba, esperándolos por hora. Donald Trump no ha querido ser flexible con los hondureños principalmente, porque esa caravana está compuesta por más hondureños que ecuatorianos y de otros países que fueron los que iniciaron la famosa caravana, que inició con 13 mil y terminó en 4 mil. Pero bueno, ojalá y se le pueda encontrar una salida a esa situación que tienen esas personas. Señores, ¿ustedes se acuerdan de Silvio Alcántara Liberato? Silvio Alcántara Liberato fue la persona que, pues bueno, le hallaron su casa porque estaba contrabandeando aves exóticas en la República Dominicana y en su hogar le encontraron un promedio de 58 animales, incluyendo hasta una leona. ¿Y dónde conseguiría este hombre esta leona? Entonces, miren, la oficina de atención permanente y de servicio, o sea, de servicio judicial, le impuso medidas de coerción a Silvio Alcántara Liberato, considerando, o más bien consistente, en presentación periódica. El hombre fue apresado por tener en cautiverio, en su finca, o más bien en su hogar, a 58 aves y animales de distintas especies que están en peligro de extinción en la República Dominicana. Entre ellas, una leona. ¿Dónde este hombre conseguiría esto? ¿Iría a África a buscarla? ¿Eh? Dice también que el imputado tenían los animales de manera ilegal y según la fiscalía se dedicaba a la comercialización de la especie en violación a lo que establece la Constitución, la ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales en la República Dominicana y la 248-11 sobre la protección animal en nuestro país. Miren, cuando ustedes transitan de Santo Domingo a Santiago, de Santiago a Santo Domingo, ustedes se encuentran en la autopista Duarte, en una gran cantidad de puntos, personas vendiendo aves exóticas, incluyendo loro, principalmente la cotorra, entre otros animales, como la perdí, entre otros. Entonces, queremos mostrar nuestra insatisfacción. ¿Por qué a este señor, quien ha violentado lo que establece la Constitución de la República y la ley 248-12 que establece para los que cometen este tipo de fechoría, prisión de 2 a 5 años, lo que le ponen es una presentación periódica? Hoy, ¿cómo nosotros vamos a amedrentar a todos estos individuos que están vendiendo animales de manera ilegal en nuestras calles? Vayan ahí a esa autopista Duarte para que ustedes vean cómo está. Llena de personas vendiendo animales exóticos que atrapan en los bosques de la República Dominicana de forma ilegal. Eso hay que pararlo. Y las autoridades del medio ambiente tienen que hacerlo, pero es ya. Porque necesitamos una acción, pero no de esta índole. Porque entonces, los que están vendiendo animales van a decir, pero vean acá, si a mí me agarran, yo lo que voy a cumplir es un... Yo lo que voy a tener que ir a firmar cada 30 días. Presentación periódica para un individuo que tenía en cautiverio. Y se dice que este señor tenía años, tenía muchos años trabajando más bien de forma ilegal con estas aves o comercializando aves exóticas de nuestros bosques y trayendo de otros países. Porque esa leona que le incautaron, eso no fue en la República Dominicana que la atrapó. Se dice que la trajeron, entre otros animales, la trajeron en un barco de África, escondido, porque eso es ilegal en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo le vamos nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a amedrentar a todos estos delincuentes que uno lo ve en la autopista Duarte? Y no solo en la autopista Duarte. En muchísimos lugares, vaya a Jarabajoa para que usted vea, usted se encuentra en todas partes, gente vendiendo todo tipo de aves exóticas que producen nuestros bosques, que produce la naturaleza. Entonces, si tenemos, si está establecido en la Constitución de la República, si tenemos dos leyes que sancionan, principalmente la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la ley que se aprobó en 2012, la Ley de Protección Animal, entonces, vamos a aplicar lo que establece esa ley. Aquel que se encuentra comercializando aves exóticas, dice la misma ley 248-12, que hay que darle prisión, pero usted sabe de cuánto, es de dos a cinco años, no de qué presentación periódica firmar mensual. O sea, cuando los que ven esto, los que están en este mercado, que son muchas personas en la República Dominicana que están en esto comercializando aves, y además animales que traen de otros países, que al dominicano, hay una gran parte de dominicanos que les gusta tener, ya sea en fincas o en sus hogares, que tienen un gran patio, les gustan tener ciertos animales. Entonces, así nosotros, cuando estos muchachos ven o estas personas ven este tipo de acción, lo que hacen es que se ríen. Presentación periódica para Silvio Alcántara. Se le habían encontrado, aparte de todo lo que tenía en otras fincas, 58 tipos de aves, diferentes, todas endémicas de la República Dominicana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la fauna y las flores en la República Dominicana? ¿Eh? ¿Así es que la vamos a fomentar? No. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una papa caliente y tiene que hacer cumplir lo que establece la ley. Y además tiene otro gran soporte ahí, que es la ley 248-12, de protección animal. O sea, si lo que establece la 64-00 no es suficiente, vamos a aplicar la que más le convenga al país. Yo le aseguro a ustedes que ese Tribunal de Atención Permanente le puso presentación periódica basado en lo que establece la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si lo hubiesen juzgado por la 248, había que darle prisión. Bueno, establece la medida de coerción establece 3, 6 y 9 y un año, corrijo. O sea, 3 meses, 6 meses y un año. Pero cuando se le demuestre ya que sí fue culpable de que se le hallaron cierta, como se le demostró, como el Ministerio Público lo demostró en audiencia, a este individuo lo que le correspondían eran dos, como mínimo, dos años de prisión. Pero no presentación periódica. Esto es una burla. Así no vamos nosotros, bajo ninguna circunstancia, a amedrentar a los que están en este negocio ilícito, que lo que están es acabando con las aves de la República Dominicana. Eso da gusto. Aquí hay un hotel, no voy a mencionar su nombre, porque nos paga anuncio aquí, es Juan Esteban. Si tuvieron anuncio, lo mencionaron. Pero usted va en la tarde ahí, en ese hotel, que está cerca de aquí. Y ahí eso es una cosa impresionante, porque como a las 6 de la tarde, llegan unos pericos, sí, ahora, gracias Juan Esteban. Llegan unos pericos a cantar, y me dicen que amanecen allí. Señores, esto parece una sinfonía, una sinfónica, una melodía de Beethoven, parece esto, o de Mozart, o de Chopin, o Chopin. Entonces, así, ese tipo de acciones. No van a amedrentar a quienes están en ese negocio ilícito. Hay que proteger nuestras aves, hay que proteger nuestros recursos naturales, pero hay que hacerlo, usted sabe qué, aplicando lo que establece la ley. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final, a la que le corresponde a un servidor. En el siguiente segmento, pues bueno, estará con ustedes el señor Juan Esteban Inver, con los deportes. ¿Y qué dice Juan Esteban Inver? Será hasta el lunes, y lo dejamos en manos del señor Juan Esteban Inver. No se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.